15 conductores fueron sancionados por las autoridades de tránsito y transporte durante la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en la ciudad. Sin embargo, pese a estos infractores, el director de este ente descentralizado, Alberto Cotes Acosta, calificó como positiva la medida. No hemos tenido inconvenientes mayores, hemos impuesto alrededor de 15 comparendos, la mayoría por documentos del vehículo. Hasta donde uno o dos se inmovilizaron por el decreto y porque no atendieron la sugerencia de los agentes de tránsito. Estábamos en la calle y cuando encontrábamos a alguna persona infringiendo la norma, le explicábamos qué era lo que estábamos haciendo y las personas acataban, iban y guardaban sus vehículos. Ese fue lo que hicimos, fue más que todo un ejercicio pedagógico con los ciudadanos. El funcionario agregó que tampoco se tiene reporte de accidentes de tránsito desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que terminó el día sin carro y sin moto. Sentaron accidentes en la ciudad, eso demuestra que de alguna manera el normal flujo del que de todos los días produce muchos accidentes, sobre todo por una cuestión también de la que yo vine hablando en los días anteriores, que es la angustia que sienten muchos ciudadanos por el comportamiento agresivo de algunos conductores. Tampoco descartó que se pueda volver a repetir la jornada en la ciudad, sin embargo aclaró que también se debe evaluar el tema con los comerciantes quienes aseguran sus ventas disminuyeron. Habrá que hacer las evaluaciones de cómo lo hacemos, hay algunas sugerencias, de todas maneras hay algunas consecuencias que tenemos que evaluar, el sector comercial tiene que también decirnos cómo les fue. Estuve hablando con el presidente de FENALCO, él me da una información, pero yo sé que hay algunos empresarios que hicieron algún tipo de actividades de ofertas que pueden llevar a que a ellos les haya ido bien. En este día sin carro tampoco se presentaron quejas o reclamos sobre la no prestación a tiempo del servicio público de bucetas. Las empresas también cumplieron con sus rutas.